Bueno, le pido al equipo que nos grabe para con esto saludar a mi otro amigo, a mi Papu, mi queridísimo Vicente Serrano. ¿Cómo estás, Papu? ¿Cómo te va, Manu? ¿Qué onda, Papu? ¿Qué rollo? Oye, andamos desatados. Globolín le está poniendo este toque que ha de hacer trinar a estos personajes. Ayer estuve en Operación Mamut, por cierto, le pido a la gente que nos está viendo que si aún no ha visto el programa, que le eche una revisadita, fue el segundo aniversario, el programa de segundo aniversario de Operación Mamut en el canal once y le agradezco a Nora Huerta, a la reina chula, al maestro Jairo Calixto Albarrán, al querido Fernando, por haberme invitado y bueno pues ahí estuvimos cotorreando las parodias que están haciendo en Operación Mamut. Esto de burlarnos de ellos es lo que más les duele, Toño. ¿Por qué una aventada de madre ya como sea? En aquel entonces cuando empezamos hace años en tiempos de Peña Nieto, pues sí no era cualquier cosa mentarle la madre a Peña Nieto, hasta la gaviota se llevó mis mentadas, pero ahora esto de burlarnos de sus miserias políticas, les arde en el alma. Sandra Cuevas esta Nora se avienta una una parodia, una caracterización de de Sandra Cuevas, el querido Jairo Calixto, ¿cómo está pegando esto de Norma Piñal en mujer, casos de la piña real sobre la ministra Norma Piña? No, 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 ¿qué cosas? ¿Cómo me he reído mi querido Toño ayer? Y bueno, entro con Globolín y digo, vamos por buen camino, papu. Así es, estamos por buen camino, es que no nos queda más que reír, Vicente, querido público consentidor, no nos queda más que reír, hay situaciones verdaderamente lamentables en las que uno, pues, no se halla, ¿no? Lo que platicábamos hace unos momentos de Felipe Calderón madreando a su propio partido, pero acusado a su partido de lo que él es, un alito moreno, no sé si ya te he visto el video, pero que supuestamente, literal, Vicente, se quitó la camisa para dársela a una fan, en una... ¡No! ¡Sí, te lo juro! ¡No, no, no! Te lo juro, papu, te lo juro. Ya sé que no te cae bien, pero ya... No, es verdad, es verdad, es que esto pasa de... A ver, ¿es en serio? A ver, a ver, póngamelo, para verle el puercazo, perdón, el cuerpazo a Alito Moreno, Chichiscaidas, perdón, perdón, ya lo dije, ni modo. A ver, échalo, Échalo, David. No, 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 no mames, no mames, ya pasaron del encadenamiento en el Senado a enseñar... ¡No, no, no, no mames! Y la doñita también, que no mames, es que... ¿Le quiere oler el sudor o qué pedo? Yo, yo de verdad no sé si esto fue pagado, vete a saber qué, ¿no? O si es felicidad genuina de esta añora, ¿no? No sé, con mucho respeto. Nomás falta que, que la exprima y le chupe el, el sudor de Alito. No digas cosas, no digas cosas, Vicente, por favor, eso ya está muy cabrón. No, en serio, pues estar chupando el, oliendo el, 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 el aroma de Alito, no, qué cosas, qué cosas. Le deberían, fíjate, pasar los datos de un entrenador personal, Alito Moreno. Bueno, yo no puedo decir, yo no me, yo no me voy a atrever como tú, porque yo me van a decir, cállate, güey, tú estás bien pinche panzón. No, igual yo no, pero pues yo no soy figura pública, no sé. Pero sí, qué barbaridad, no sé, está cabrón. Oye.